¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque sí tendremos una segunda temporada de la exitosa serie Bridgerton, no podremos ver nuevamente a Rager Jim Page, quien ya explicó las razones de su salida. Sin embargo, ha sido el turno de Phoebe Dynamore de revelar qué opina al respecto. Por eso hoy te presentamos Phoebe Dynamore reacciona a la salida de Rager Jim Page y confiesa lo difícil que fueron sus escenas íntimas con él. Aunque la historia de amor entre Simon y Daphne conquistó a todos los fans, tristemente para la segunda temporada no podremos ver nuevamente a esta parejita. Pues de hecho, tras anunciarse que Rager Jim Page no formaría parte de esta nueva temporada, el actor reveló que era algo que ya estaba previsto. Es el arco de una temporada. Hay un principio, una mitad y un final. Danos un año. Eso es lo que me comentaron los productores de la ficción. Pensé que sería interesante porque entonces se siente como una serie limitada. Puedo entrar, puedo contribuir con mi granito de arena y luego la familia Bridgerton sigue adelante. Cada libro está dedicado a la historia de amor de un hermano, explicó el británico. Sin embargo, ha sido durante el podcast de Variety donde Phoebe Dynamore fue cuestionada acerca de la salida de Rager Jim, admitiendo que sabía algo, pero independientemente de ello, era algo que se venía a venir. Sí, a mí me lo contaron mucho antes, pero vaya, la serie se centra en los Bridgerton y hay ocho libros. Creo que quienes lo hayan leído también se lo esperaban. Eran más conscientes que los que solo han visto la primera temporada de la serie, expresó Phoebe. Para luego confesar que a pesar de que extrañara al británico, está emocionada por regresar al set. Cada libro trata sobre un hermano diferente y ahora es el turno del encantador Johnny, quien interpreta a Anthony. Obviamente es triste ver a Rager Jim irse, pero estoy deseando volver a reunirme con mi familia, aseguró la actriz. Por su parte, Dynobor también explicó que lo más difícil de filmar fueron sus escenas subidas de tono con Rager Jim. Recuerdo haber hablado mucho con Rager, con nuestro coordinador de intimidad, con nuestro shortrunner y director, particularmente sobre la primera escena íntima, sobre cómo tiene que verse muy consensuada. Aunque Daphne no tiene idea de lo que está haciendo, todavía tiene que tener el control de cierta manera. Así que fue encontrar ese equilibrio y cómo íbamos a representar eso en la pantalla de una manera auténtica, detalló Phoebe. Así que a pesar de la ausencia de Rager Jim Page, el show continúa. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.